Porque señor, estamos en vísperas de olimpiadas. México fue el primer país latinoamericano en albergar unos Juegos Olímpicos. Eso pasó hace más de medio siglo. Recibieron la edición 19 en México 68. ¿Por qué se les llamó a esta edición, México 68, los Juegos de la Modernidad? ¿Qué hizo que la edición de los Juegos Olímpicos de México 68 fuera sin igual? ¿Qué anécdotas quedaron para la posteridad? ¿Qué fue de las sedes de aquellas competencias? Si todavía hoy siguen en pie o no, ¿qué fue de ellas? ¿Qué historias truculentas, amorosas o de otro índole pasaron en esta edición 19 en el 68? Esto y más vamos a ver en este video a 56 años de estos Juegos. No puedo empezar este video sin antes mencionar desde este mismo sitio, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, que justamente México en el 68 experimentó, al igual que Francia, un vigoroso movimiento estudiantil que, déjenme decirles, tocó fuerte las fibras de la sociedad mexicana. Este movimiento fue brutalmente reprimido. En esta plaza, por el presidente de entonces, Gustavo Díaz Ordaz, el 2 de octubre de 1968, a escasos 10 días de que se inauguraran los Juegos Olímpicos, asesinando entre 300 y 400 jóvenes e hiriendo a más de mil. De hecho, referirse en México al año del 68 remita a muchísima gente a la masacre del 2 de octubre, primero y después a los Juegos Olímpicos. Está más presente la memoria de la lucha de los jóvenes que los olímpicos. Es por la presencia de esta lucha que en estos años se generó la intervención o transformación de mucha iconografía oficial de los Juegos Olímpicos a manera de protesta estudiantil, señalando el doble discurso existente, el abismo entre la realidad y la propaganda. Era necesario e imprescindible dar este contexto antes de entrar de lleno a hablar de las competencias olímpicas del 68. En 2018 se cumplieron 50 años de que México celebró estas competencias. Para conmemorar, el Comité Internacional Olímpico vino a este lugar, a la Magdalena Mishuca, a la llamada Ciudad Deportiva, que es un lugar muy importante para estas Olimpiadas 68 y van a ver por qué. Para celebrar este medio siglo se instalaron estos anillos olímpicos y se inauguró en el mismo sitio la Plaza de los Medallistas Olímpicos, con placas alusivas a los galardonados. También este 2018, la edición 36 del Maratón de la Ciudad de México trazó su recorrido a manera de homenaje sobre la misma ruta que corrió la prueba del Maratón del 68. También se vale decir que en esta zona, en la Magdalena Mishuca, tanto en el Palacio de los Deportes como aquí el Foro Sol, pues se usan estos lugares no solo para competencias deportivas, sino también para conciertos. Si ven atrás mío, hay carpas de merchandising. Hoy toca Bruno Mars. México ha sido el primer país latinoamericano en recibir los Juegos Olímpicos de verano. ¿Cuáles, por cierto, si se fijan, históricamente han sido siempre organizados y hospedados por ciudades del primer mundo? ¿Y la universalidad de los Juegos Olímpicos dónde queda? La segunda ciudad latinoamericana que los albergó fue Río de Janeiro, en Brasil, en 2016, casi 50 años después de los de México. ¿No sienten ustedes que los Juegos Olímpicos se concentran en cierto tipo de ciudades y cierto tipo de países? Díganme. La Ciudad de México le ganó la sede del 68 a Detroit, Estados Unidos, Buenos Aires, Argentina y Lyon, Francia. Por esas décadas, México había crecido en infraestructura diversa, tenía estabilidad económica y había vivido un proceso de industrialización, época conocida como desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Los Juegos de México 68 están inscritos como los que dieron entrada a la modernidad en el deporte, pues. Hubo la entrada de la ciencia en el deporte con los primeros controles antidopaje. El pentatleta sueco Hans Gunnar Lingenvold fue el primer atleta olímpico amonestado por dopaje. Se le encontró alcohol en la sangre, por lo que Suecia tuvo que devolver la medalla de bronce que había ganado. Hans dijo, a modo de explicación y justificación, que antes de la competencia se había echado nada más dos chelitas para relajarse. También fueron los juegos donde por primera vez se aplicaron las pruebas de verificación de género y donde se introdujeron innovaciones tecnológicas como el cronómetro electrónico. El uso de satélites para hacer las transmisiones televisivas fue también toda una hipopeya para esos días, ¿eh? Pues lo local se volvía global, de masas. Además, varias de las transmisiones iban con imágenes a todo color. Pero comencemos, pues, por el tour de los sitios olímpicos de México 68. Y para esto, solo tenemos que voltear la cabeza. Aquí, en Ciudad Deportiva, tenemos la sala de armas Fernando Montes de Oca, que recibió en aquella época las competencias de esgrima. 56 años después, sigue en pie, como podrán ver. Ofrece clases de diversos deportes y es sede de diversas competencias deportivas. Otro sitio olímpico ubicado a unos pasos de aquí es este recinto, hoy conocido como Estadio Jesús Martínez Palillo, pero en el 68 ubicado como Estadio Municipal de Hockey, donde se realizaron precisamente las competencias de hockey sobre pasto. Actualmente, el Estadio Palillo organiza partidos de fútbol y, como podrán ver, presenta trabajos de remodelación. México 68 es el primer encuentro olímpico organizado en un país de habla hispana, en el cual, por cierto, participaron muchos países africanos recientemente independizados, tras varios años de lucha contra la colonización que sufrían, sobre todo la francesa. En México se rompieron 76 récords olímpicos y 30 mundiales. Todo un trancazo para aquellos que criticaban haberle dado la sede a la Ciudad de México, porque decían que la altura de la ciudad afectaría el buen desarrollo de los deportistas. Estos olímpicos vetaron la participación de Sudáfrica, dada la práctica del apartheid, que eran políticas de segregación totalmente racistas que tenía por entonces este país. También en estos Juegos, por primera vez participaron por separado las dos Alemanias que fueron divididas tras la Segunda Guerra Mundial, la República Federal Alemana, del sector estadounidense, francés y británico, y la República Democrática Alemana, del sector soviético. Las tres ediciones previas, los dos equipos participaron como equipo unificado de Alemania. Para el 68, el Comité Olímpico les permitió ir por separado, aunque ambos equipos tuvieron que vestir el mismo uniforme, usar la misma bandera, que era la bandera alemana con los anillos olímpicos, y escuchar el mismo himno, la Sinfonía Número 9 de Beethoven, específicamente el momento que se conoce como Himno a la Alegría. Bueno, llegamos a otro de los sitios. Apenas saliendo de Ciudad Deportiva de Magdarena Mishuca, llegamos justo al ladito a este referente citadino, el Palacio de los Deportes, cuyo nombre completo es Palacio de los Deportes Juan Escocia. En este sitio se dieron las competencias de básquetbol varonil. Como verán, es una especie de caparazón gigante. Si lo ven, por ejemplo, desde el mirador de la torre latinoamericana, asemeja un armadillo gigante. El domo está hecho con paraboloides hiperbólicos que le dan esta forma, y está recubierto de láminas de madera forrada con aleación de cobre y estaño. Este acabado le daba un color bronce que hacía rebotar la luz del sol. De hecho, por esa manera de reflejar el sol, los medios en el 68 lo bautizaron como el Palacio de los Mil Soles, o el domo de cobre. Sin embargo, como podrán ver en la actualidad, este color bronce brillante se ha perdido. Las láminas del techo ya se ven muy desgastadas. El palacio fue una obra del arquitecto Félix Candela. Y como les dije, no es actualmente solo un ícono de los Juegos Olímpicos, sino de la Ciudad de México. Sigue siendo espacio para partidos de básquetbol, pero también para conciertos. Y que creen, tiene una acústica tan, pero tan buena, que lo apodaron así de cariño, el Palacio de los Rebotes. Exactamente, güera. Y aquí también, por ejemplo, han tocado Guns N' Roses, Metallica. De hecho, Metallica desde aquí registró lo que fue su primer álbum en vivo. Ha tocado Bob Dylan, Daft Punk, The Prodigy, Soda Stereo, In Excess, Nine Inch Nails, ese estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, viniste. Sí. ¿Tú viniste aquí a ver algún concierto? No, nunca he entrado al Palacio de los Deportes, lamentablemente. Cuando venga algún artista que me guste, pues vendrá a verlo, obviamente. Mientras nos encaminamos a otro sitio, vayamos conversando. El presidente del comité organizador fue el arquitecto y urbanista Pedro Ramírez Vázquez. A él se le debe el logo de los Juegos Olímpicos de México, que ven ahora en pantalla. Diseño que ideó junto con el también arquitecto Eduardo Terrazas y el diseñador Lance Weeman. Por cierto, Weeman ideó también el paquete gráfico de los juegos, que vemos ahora mismo. Fueron muy ilustrativos y efectivos, pues se hicieron entendibles para todo mundo, sin importar el idioma que hablaras. ¿Ustedes cómo lo ven? Y por cierto, para quien es muy observador, seguro notó lo muy parecidos que son estos diseños y los pictogramas de las estaciones del Metro de la Ciudad de México. Pues sí, Lance Weeman también fue el diseñador del paquete gráfico del Metro Chilango. Estamos ahora frente al velódromo olímpico Agustín Melgar. En este recinto tuvieron lugar las competencias de ciclismo sobre pista. Este melódromo fue famoso porque tenía una duela de madera africana llamada Ducy Abzeiba, reconocida por su resistencia a la intempedie y que permitía a los ciclistas alcanzar grandes velocidades, cubierta que después fue sustituida con hormigón. Hoy se le usa como estadio para deportes como el fútbol, tochito bandera, también para el ciclismo y otros, ¿no? Aunque peligro su existencia porque estuvo abandonado y corrió el riesgo de ser demolido. Pues sí, en 2016 el gobierno de la Ciudad de México quería hacer una nueva ciudad deportiva. Pero eso implicaba privatizar muchos espacios de la zona y darle más preferencia al deporte privado. Así como a una empresa del espectáculo que poco a poco ha ido acaparando los espacios de la zona. En la intención de este proyecto, la idiota que se tenía para el velódromo olímpico era derrumbarlo. Para ellos tenía toda lógica derrumbar una construcción olímpica y la única pista de ciclismo pública para construir el nuevo estadio del equipo de fútbol Cruz Azul. Por fortuna sigue habiendo velódromo olímpico, pues el proyecto se desechó ante diversas protestas que buscaron privilegiar un inmueble histórico que ha recibido el nombre de Catedral de los Récords Mundiales por las más de 30 marcas que se rompieron dentro de él. O Catedral Mundial del Ciclismo de Pista, pues ha sido sede de campeonatos de ciclismo. Aunque sí, hay que decirlo, se ve un tanto traqueteado, ¿eh? Es hasta ahora la sede olímpica que sí se ve con cierto olvido. Y esto del olvido es un tanto surreal porque justo al lado del velódromo hay una estación de metro que lleva su nombre e imagen. La estación velódromo de la línea 9 del metro de la Ciudad de México es además una estación temática. ¿Y qué es una estación temática? Se preguntarán. ¿Cuántas otras hay en el metro? ¿Qué temas tocan? ¿Y dónde están? Pues sobre el metro Chilango ya hice un par de videos hace años y ahí hablo de estas estaciones temáticas justamente, entre otras cosas más. Y yo estoy sentada en mi butaca del metro de la Ciudad de México para invitarlos a un nuevo video. Lo dejo aquí abajo en la caja de descripción. No hay mucho karaoke, entonces hay que fijarse en que sea karaoke. Pues bien, la estación temática velódromo habla del ciclismo mexicano, de sus años dorados, de la Vuelta de México, la carrera de ciclismo en ruta que recorría gran parte de la República Mexicana, parecido a lo que hace el Tour de France, de sus campeones y figuras, etc. Qué raro hubiera sido llegar a la estación velódromo, ver toda su información temática sobre el ciclismo mexicano, para luego salir de la estación y encontrarse con que el velódromo olímpico había sido derrumbado. Medio surreal y totalmente contradictorio, ¿no creen ustedes? Ya que andamos en el metro, lo vamos a agarrar para ir a otro lugar del México Olímpico 68. Y recuerden que para viajar en metro tienen que agarrar su tarjeta, porque ya no hay boletos. Salimos al Palacio de Bellas Artes. ¿A poco aquí se disputaron competencias olímpicas? No específicamente. México también dejó huella en la historia de la organización de los Juegos Olímpicos al convocar y celebrar de manera amplia y nutrida una olimpiada cultural. En México 68 ha pasado algo similar a lo que ha pasado en París 2024. Los organizadores adaptaron los Juegos a la ciudad y no la ciudad a los Juegos. Es por ello que este palacio también fue una sede cultural de aquellos Juegos Olímpicos. La Olimpíada Cultural tuvo como fin promover actividades culturales, artísticas y científicas de los países participantes en los Juegos. La convocatoria a los 119 países inscritos fue atendida por 89. Fue así que hubo teatro, danza, conciertos, cine, exposiciones, poesía de todos los rincones del mundo. Además de Bellas Artes, también fueron foros de esta Olimpiada el Auditorio Nacional, el Teatro Ferrocarrilero, el Museo de Antropología y hasta la misma Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo, donde se presentó una gigantesca tabla gimnástica. La Olimpiada Cultural arrancó desde este palacio el 19 de enero de 1968 con la finalidad de que durará todo el año y no solo durante los Juegos Olímpicos. Ese día se inauguró con el llamado Ballet de los Cinco Continentes, una muestra dancística donde participaron coreógrafos de Canadá, Estados Unidos, Perú, Colombia, Grecia, de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, hoy Rusia, y obviamente también del anfitrión México. ¡Sigamos pues recorriendo la actual Ciudad de México en busca de estos secos de México 68! ¡Vengan! ¡Esperense! ¿Se la creyeron, verdad? Pues ¿qué creen que no? ¡Va a ir en la segunda parte de este video, este recorrido! En la segunda vamos a ir hasta Ciudad Universitaria para ver el Estadio Olímpico, vamos a ver las truculentas historias que tuvieron lugar en Villa Olímpica, la mini ciudad donde se arrojaron todos los atletas de aquellos Juegos Olímpicos y visitaremos también otras sedes olímpicas de México 68. Esperando llegar a este punto, yo les agradezco que hayan visto este video hasta aquí, espero sus comentarios acá abajo si tienen info extra, siempre se agradece. Y pues no se olviden por favor darle manita arriba que ayuda con el algoritmo y nos vemos muy pronto, ¡chao!